Quirá Quirá Dejé Ya no te separas de mi lado Eres energía Palpitante en pura vida Verte en la fuerza y alegría Sabes que te quiero Aunque solo al rato sea tu compañero Suéltala, perota y dame un beso Ya sé, abuela, lo que quieres hacer Te dalanto otra vez, te dalanto otra vez Y como el viento corres Dame un beso Dame un beso Dame un beso Ir a ver Ya no te separas de mi lado Eres energía Palpitante en pura vida Vente en la fuerza y alegría Sabes que te quiero Aunque solo al rato sea tu compañero Suéltala, perota y dame un beso Suéltala, perota y dame un beso Ya sé, abuela, lo que quieres hacer Te dalanto otra vez, te dalanto otra vez Y como el viento corres Dame un beso Dame un beso Dame un beso Sabes que te quiero Sabes que te quiero Aunque solo al rato sea tu compañero Suéltala, perota y dame un beso Suéltala, perota y dame un beso Suéltala, perota y dame un beso Suéltala, perota y dame un beso